Prácticamente 25 minutos de este primer tiempo, vendrá el centro desde el sector derecho, ya la coloca Bollio, busca el River por arriba, concretar la apertura del score 0 a 0 en el Cerón y empatan los darceneros y el gaucho del Pantanoso, así charla José Burgos, no quiere agarrones, le habla a Montiel que está adentro del arco prácticamente, tapándole la visibilidad al golero, Formento da la orden, Burgos vendrá el centro de Bollio, busca el River por arriba, ahí llega Luciano con el centro, el cabezazo, gol, Salaberry, gol, derribar, apareció Horacio Salaberry en el punto penal, muy suelto, centro de Luciano Bollio desde la derecha y de cabeza el 4, el capitán abre el score para el darcenero, a los 25 minutos del primer tiempo, River 1, Progreso 0, Horacio Salaberry y un cabezazo bárbaro del capitán. Fútbol no se trata, llegando a todo el país y el mundo. Son las cosas del fútbol, River había llegado un par de veces solamente en estos primeros 26, 27 minutos que llevamos del primer tiempo, un zapatazo de Bollio que había pegado en el palo y muy poca cosa más, sin embargo, un centro puesto como con la mano y allí apareció Horacio Salaberry para ponerla contra el palo, pasó a ganar River, la verdad que no se lo merecía, pero goles son amores, mi viejo. Se arrima a charnar José Burgos con el entrenador de River, con el chavo Gustavo Díaz, que allí le responde, muchas gracias, le termina diciendo el árbitro, lo veo bastante activo el chavo protestando mucho sobre la línea de costado. Ahí va River por el sector izquierdo, la va tomando Gonzalo Napoli, se vuelca el sector zurdo, viene para Facundo Boneca, ya al piso, la perdió, la recupera Fabricio Fernández y arranca ahora River, va Jonathan Rami por el sector derecho, ahí está el número 19, cambio de frente para la trepada de Jonathan Barbosa, en corto ahora para Fabricio Fernández, giró muy bien, ahí está el 21, atención con esta, quiso tirar un caño, se la llevó puesta Montiel y ataca el River ahora, viene para Arezzo y son 3 contra 2, Arezzo, Boney, Borbas por el otro lado, ahí viene Matías, ahí está Arezzo, pase para Borbas, muy suelto está el segundo, Borbas, gol, gol, brazo de River, apareció Tiago Borbas, el número 19, fue de la punta hacia el medio, Matías Arezzo, gran recuperación de Montiel, asistencia para Arezzo, que fue de la punta al medio, y lo vio entrar solo a Tiago Borbas, que controló y definió contra el palo, inatajable para Rodrigo Formento, a los 36 minutos de este primer tiempo, llegó el segundo, apareció Tiago Borbas, River 2, progreso 0. Fútbol 11.30, llegando a todo el país y el mundo. Ataca Argentina, gol uruguayo, ataca progreso, gol de River, gran jugada de Arezzo, que esperó a Tiago Borbas para que se metiera al área, le dio un pase exquisito y este con gran calidad definió contra el palo, dejando sin asuntos a Rodrigo Formento, pone el segundo, River, que empezaba a jugar un poquito mejor, pero la diferencia es exageradamente larga, para lo que fue este trámite de los primeros 36 minutos del primer tiempo. Y acá se viene el tercero, y está Bonifaci, gol, gol de River, Facundo Bonifaci, todo el mérito de Tiago Borbas, que llegó, Chocó la recuperó y la pasó al medio, que entraba solo el 21, con pierna zurda, el primer palo, Facundo Bonifaci, prácticamente a los 40 de este primer tiempo, pone el tercero, River, play 3, progreso 0, y un zurdazo bárbaro de Bonifaci. Fútbol 11.30, llegando a todo el país y el mundo. La presión alta del equipo de River sí dio resultado en este momento, Tiago Borbas recuperó una pelota increíble, gran error en la salida del equipo de progreso, el pase para Facundo Bonifaci, que le pegó de cara interna contra el palo, 3 a 0 para un equipo de River que es impensado según el trámite del partido. Obviamente, uno entiende que el Chavo Díaz se va a ir tremendamente conforme con lo que es el resultado, pero poca cosa en cuanto a rendimiento. Ataca River por el sector derecho, la va tomando Arezzo, jugando para Tiago Borbas, que no muy bien, la pelota para Napoli, se pasó en la carrera, sin embargo la recupera, la tiene el Chori al borde del área, ¡remate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de River! El Chori Gonzalo Castro, le quedó un rebote servido en la media luna, y el número 11 la puso ajustada contra el vertical izquierdo que defiende Formento, que se tiró y no llegó, el cuarto, llegó el cuarto para el elenco de Arseneros, a los 26 minutos del segundo tiempo, apareció el Chori Castro, River 4, ¡progreso a 0! Fútbol 11.30, llegando a todo el país y el mundo. ¿Cuándo les iba a decir que Gonzalo Castro había entrado en el partido para darle el pase a Arezzo, para buscar la apuñalada perfecta, para buscar el cuarto gol de River, él fue el protagonista del cuarto gol de River. Le quedó una pelota afuera del área, le pegó contra el palo, el golero no pudo hacer nada, llega el cuarto del equipo de River, goleada acá en el Omar Saroldi. La Frenta.